Música Preocupados por los casos de matoneo que se han reportado en la ciudad, el secretario de educación se reunió con autoridades para determinar una medida preventiva frente a este caso. Nos reunimos de 3 de la tarde a 6 de la tarde en el comando de la policía con el coronel y su equipo de trabajo para mirar las situaciones que se presentan en las instituciones educativas tanto en el interior como hacia las afueras, a la entrada y a la salida de los estudiantes. Él quiere las inquietudes de los docentes, de los directivos docentes para proyectar el otro año un plan de contingencia para que los niños no sean abusados en robo o en drogas y en uso sexual cerca de las instituciones y por eso su interés de hablar con los docentes y los directivos docentes. En esta reunión se determinó que la educación a docentes frente a tema es muy importante, pero también es importante brindar educación a padres para que sepan detectar casos de matoneo, ya sea que sus hijos sean víctimas o victimarios. La idea es apostarle a bajarle al matoneo, pero por eso tenemos que trabajar con los docentes porque los docentes son las personas que están a diario con los estudiantes y pueden percibir ese tipo de situaciones que se presentan en las aulas de clase y en los pasillos y por eso vamos a trabajar con los docentes en la cuestión del matoneo. Y en lo segundo con los padres de familia porque acuerden que la responsabilidad de la educación son de tres instituciones, Estado, la familia y la institución educativa como tal. De esta manera personal docente y la ciudad se prepara para afrontar y evitar esta situación que ya es considerada un flagelo mundial.